¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer de nuevo acompañarles en esta transmisión. La leyenda Mario Alberto Kempes estará comentando lo que nos deje este maravilloso encuentro. Si bien amistoso, esperemos, tenga mucha emoción. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, va a ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Vamos! ¿Vos sabés, Marito, que en este estadio se jugó la primera final de Europa League, así en ese formato? No estaba ni entera. A Leti Fulham jugaron acá. Muchas gracias. ¿Fuiste a cambiar la camiseta a alguien alguna vez, Marito? Sí. ¿A Quique, en la final de la Copa del Rey? ¿Se la volviste alguna vez? No, parecía que eran de juguete. Las lavaba tres veces y se quedaban chiquititas. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Luis Holby juega por el carril de afuera. De nuevo se apoya en su compañero. Bueno, Marito, un cabezazo que le llegó como un pelo. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ni se le movió un pelo. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Luis Holby. Hunt. Ahí está para cruzarla. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Por eso es el guardameta de este equipo. Luis Holby. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Sakai. Es buena esa pelota. Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el córner la gran pregunta. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Ojo que le pega. Lejos se va la pelota. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Luis Holby. Esa chimbomba que es fácil en la mano del arco. Y ahora que quiere meterse por la banda. Joe Pereira. Tiene la pelota y cuantas opciones. José Sosa. Sosa. Richaso sigue un juego. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas. Aquellos que quieren conocer del fútbol. Qué buen trabajo. Entra bien pero no se queda con la pelota. Sakai. Bien abierto. Y después de la entrada la pelota lateral. Sakai. Hunt. Le pega pantoso para la pelota. Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Ongen y Onassi. Sosa. Ahí va la pelota y pinta bien. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Sakai. Puede seguir en la diagonal. Holby. Si lo clava lo gana. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Ahora están para ganar el partido. Ahora creo que está más tranquilo. Con este gol. En el momento de la disputa. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Bárbaro en el anticipo. No consigue robar el balón y será lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Sosa. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Ongueño Nassi. Joe Pereira. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Oportuna intervención levantando el balón. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Ongueño Nassi. Gran oportunidad para el centro. Ojo con esto. La pelota lejos del arco. Mientras más lejos mejor. Más cuando no se tiene. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Sosa. Entra bien y la pelota sale disparada. Hunt. Sakai. Es un genio pasando la pelota. Sakai. Buena decisión la del árbitro. Y tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Esa pelota se va por el costado y lateral. Pase la recuperación del balón. Ha conseguido muy bien ese balón. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Se les escapó la chimbomba. Luis Colpi. Ahí se viene y si se le va, no clava. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está todo listo para el arranque del partido. Sakai. Es buena esa pelota. Lo que ha salvado una clase de... Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Luis Colpi. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Sosa. Sosa. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hunt. Luis Colpi. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. Sakai. Sakai. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Ongenio Nassi. Joe Pereira. Ongenio Nassi. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Sosa. Tiene opción de pase. Joe Pereira. Ahí va la pelota y pinta bien. Llegó la bocha al área y la rechaza. Le queda todavía media hora el compromiso. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Esa pelota que va por la banda. Luis Colpi. Venían bien y lo han perdido. Sosa. El empate está. Gol. Gol nomás. Ahí lo tiene en el partido. Esteba al lado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima a jugar. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Ojo. Ojo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Hunt. Sosa. Ongeni Onassi. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Interceptando el pase. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado simplemente. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Tiempo y espacio para meter el golón. Parecía una pelota que llevaba drama consigo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ojo Pereira. Este muchacho ni de mosso lo contrataría. Hunt. Luis Colpi. Ah, llegando la pelota y no la puede controlar. Ongeni Onassi. Corta bien esa pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. José Sosa. Ojo que listo. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Como saltan, como cantan, están viviendo el partido. Desde antes incluso el pitazo inicial. Así es el fútbol en nuestro continente. Así se vive y así se piensa y así se demuestra cómo se sienten los colores de la camiseta. Tiro de esquina justo. ¡Cuchco! 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 Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Atentos que se viene tiro libre. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. ¡Cuchco! 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 O'Neño nazi! José Sosa. ¡Buen cintro! Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. ¡Cuchco! ¡Cuchco! Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Luis Colpi. Hunt. Ahí llegó. Se termina el partido con todo y volado. ¡Aplausos! 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 Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. ¡Aplausos! 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 ¡Qué bien acabado ese penal! Toca al arquero y al palo Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo Si lo mete, ganan Se terminó el partido emocionante hasta el final Con este lo han ganado Infernalmente emocionante porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien Ese gol merece que lo veamos de nuevo